Levanta tus manos Y entra en un momento de intimidad con el Rey Dile Señor quiero estar en lo secreto contigo En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud me rindo Solo tú eres digno En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú Oh, 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 oh Solo tú eres digno Solo en mi habitación Puedo ver tu corazón Y la respuesta a mi oración La respuesta a mi oración Solo quiero estar contigo Solo tú eres mi abrigo Solo tú Jesús En mi habitación En la multitud te adoro En los secretos te adoro En mi habitación En la multitud te rindo Solo tú eres digno En mi habitación En la multitud te adoro En lo secreto te adoro En lo secreto En mi habitación En la multitud te adoro En la multitud te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación En la multitud te adoro 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 Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto un vive A millones proclamando terre Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Y no es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la obra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el todo sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto uniré A millones proclamando terre Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Entre las multitudes cantar Y no es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz El que fue inmolado en la cruz Y no es el Cordero de Dios Y no es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Te damos gloria Te damos honor Digno eres tu Señor Digno de la obra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra No hay aquí en la tierra En mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime, dime cómo me amas ¿Qué misterio existe? ¿Qué misterio existe? ¿Qué mi duras pruebas Conviertes en calma? Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Quiero agradecerte Quiero agradecerte Mi Señor Si viste a mi vida Lo mejor Eres la paz Eres la paz Que llora mi alma Y que busca toda calma Cada momento de mi vida Pienso en ti Eres la paz Que llora mi alma Y que busca toda calma Cada momento de mi vida Pienso en ti Nunca dejaré mi amor Nunca dejaré mi primer amor Mi Jesucristo Vida eterna El salvador Eres la paz Que añora mi alma Y que busca toda calma Cada momento de mi vida Pienso en ti Eres la paz Es la paz Que añora mi alma Y que busca toda calma Cada momento de mi vida Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Música 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 Palabra es mi escudo Y protección Música El camino Música 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 Eres la paz que añora mi alma, y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma, y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma, y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma, y que busca toda calma, cada momento de mi vida pienso en ti. Cada momento de mi vida pienso en ti. Amén. 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 ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar a su Dios? Él ha dado nuestro de sus grandes maravillas, puedes ver su poder, el eclipse en su hora está, la más fecha noche brillará. Todo lo transforma en su vicino soberano, porque es Dios, sólo Él es Dios. ¡Gracias! Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está. Dios es siempre fiel hasta el final, porque es Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!